Este es un nuevo 2013 Chrysler 300C. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V8 de 5.7 litros. Las características incluyen una cámara de vista trasera, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, aire acondicionado, un asiento trasero plegable, espejos retribisores laterales con función de memoria y pedales del acelerador y el freno con ajuste eléctrico le permitan cambiar la altura y la distancia para adaptarse a su cuerpo. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.